No sé qué sirve, no sé, creo que no lo basta. ¿Hidrovía? ¿Cuál de las...? ¿Hidrovía? ¿Con una basta? Con una... ¡Alvaro, qué me metiste! ¡Alvaro, qué me metiste! ¡Alvaro, qué me metiste! ¿Cuáles son las virtudes del burro de Moreví? No sé, la misma... Todo tiene el mismo parecer. ¿Y por qué se habla tanto del burro de Moreví? No sé, tiene la misma característica. Tiene sus cualidades excepcionales. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Y... no sé cómo decirle ya... No se puede... Tiene un armamento... Un misil, un misil, un misil. ¿Cuáles son las más grandes virtudes del burro de Moreví? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Bueno, y no siempre es tan fácil entrevistar a alguien, sobre todo cuando viene una persona o un personaje como Ricky Recale. Pero yo quiero aclararle, don Ricky, que quiero que sea una entrevista amena, cordial, en donde averiguemos cosas de su presente, su pasado, que nadie sepa todavía. ¿Qué le parece? En primer lugar, entrevista amena significa cuando volve a entrevistar a tu esposo. ¿Por qué? O sea que es muy diferente entrevista amena con entrevista simpástica. Así que, en primer lugar, no quiero responder a preguntas estúpidas hoy. Y no tengo tiempo para eso. Así que mi propio talonario de pregunta que me hizo mi cuate es Aguto Robato para que no cometen ningún error ortográfico. Así que usted lea de ahí y no se sale de libre. Pero esto no puede ser. Esto es la primera vez que me sucede. ¿Cómo me va a traer usted a mí el cuestionario, mi hijo? Y si sigue en la televisión le va a suceder varias veces porque varias veces todavía vería tan latino. ¡Oh! Bueno, vamos a empezar. Bueno, porque usted no tiene la culpa. Así que, para darle el gusto, voy a leer las preguntas que él me trajo. Dice, ¿a qué se debe el honor de su visita al Paraguay? Bueno, vine para cosas muy sencillas. Para dos cositas insignificantes, por supuesto. Vine en primer lugar para asesorarle a mi cuate, el presidente de Uruguay, la calle Herrera, casi antes que quieras. ¿Es cuate? Y en segundo lugar para ver jugar a mi equipos. ¿Cuál es su equipo? Te perdono tu supina de ignorancias. ¿Cómo qué? ¿Cuál equipo? El Groves Trotters. Es algo que yo soy el director técnico y ahí mis amigas. Además, para sus primicias, soy el dueño del equipo. Pero entonces usted, Ricky, tiene mucha mosca porque mira que ese equipo... Te sigo perdonando tus supinas de ignorancias. Bueno, vamos a seguir con el cuestionario. Pedro, ¿por qué eres suizo guayo? Uy, ahí viene nuestro mozo de la molleja. ¿Cómo le va? ¿Me trajo mi champán, jueves? No, no. Te trajo un cafecito malo. Bueno, por lo menos si tiene lavandina, mejor todavía. ¿Cómo lavandina? ¿Cómo va a tomar café con lavandina, Ricky? Ah, no, el champán yo tomo con lavandina. ¿Ah, sí? Eso sí. A ver, muchas gracias. Y el agüita. Muchas gracias. Muy amable. Este es el mozo del bar de la Quina, ¿verdad? No, no, no. Sí, de la Quina, ya. Bueno, explíqueme, ¿por qué es eso de que usted es suizo guayo? Y bueno, este, suizo guayo significa porque yo soy una mezcla de los tiernos con los sublimes. ¿Qué significa? Este es de que yo soy mezcla de dos culturas y de dos razas diferentes. ¿Cómo por ejemplo? Soy mezcla de todo Amaco y Copitayovay, pero de madres suizas. Ah. Lo que se diría es calidad paraguaya con las recetas suizas. Un solo de mi café, así. Bueno, me está sorprendiendo muchísimo. Ahora, ese guantecito, ¿por qué es así? ¿Qué significa? Este guante, este guante viene así del Golfo Pérsicos. Porque ahora estábamos en el campo de batallas, ahí en el pibiní. Le dijo el perriqui, pero el mundo entero vio la guerra del Golfo. Se televisó completa, todo, absolutamente, y en ningún momento yo lo vio a usted. Nosotros estábamos en tres búnkers diferentes. Y ahora, déjeme continuar, ahí en un momento yo rompo tanto, estoy charlando. Estábamos en plena, era el día X, le llamamos nosotros, el día en que fue bombardeado Baidás por todos lados. Y estábamos, estaba conmigo, estaba Hércule, estaba Sansón, estaba Tarzán también. Ah, pero aquí está diciendo, pero no me tome el pelo así. Mi amiga, yo le tomo el pelo hasta de Bernal y decía que sí, tranquila, no sé. Entonces, bueno, y estábamos ahí y de repente vino, cayó una bomba y de repente, y Tarzán, asustado, se tiró sobre su mona y le dijo, cuidado con la bomba chita, le dijo. Y ahí yo me agarré la bomba y me explotó en la mano. Por eso me quedó lo más de así. Ah, la bomba chita. Ah, 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 bueno. Cosa, Ricky, esas botas no van con su atuendo. ¿Cuál? Esas botas que tiene. No, después de salir de acá tengo que ir al club y picos con Lino y eso tenemos un pequeño cabalgatas. Pero, yo tengo cara de estúpida, debo tener cara de estúpida, ¿no? Eh, un momento, por favor, este de aquí yo llamaba a mi horquetas, la Cú, la Cú. ¿Qué la Cú? Vení, la Cú. ¿Dónde está la Cú acá? Sí, estás, la Cú, vení a sus suelos. ¿Dónde está la Cú? Aquí, cámara. No me voy a la Cú. Aquí está. ¿Y la Cú dónde está? Esta es mi horquetas. ¿Y qué hacía la Cú ahí? ¿De dónde apareció? Se está llegando a Nueva York, por eso está con ese hábitos. Pero... Desde que hasta la playa se va con ese hábitos después del último lanzamiento del disco de oro que hicimos allá. O sea que usted lanzó su disco en Nueva York, siéntese la Cú. No lo tenía preparado esto, pero siéntese, no importa. Siéntese, tranquilo. Pero ese café no es suyo, la Cú. No es suyo, la Cú. No es suyo. No sea cara dura, mi hijo. Tranquilo. Señorita, usted siga leyendo nomás sus expedientes y... Bueno, sabemos que en Nueva York lanzaste un disco. ¿Puedes hablarnos al respecto? Bueno, realmente es un disco muy singular porque es el disco láser, pero de oros. ¿Cómo es? Ya directamente sale de oro porque uno empieza a vender millones y millones y saca su disco de oro. Y para no entrar en esa temática de oro directamente estamos quitando últimamente. Y últimamente acá, justamente vinimos acá de Pasos. Aprovechando, vamos a dar a conocer al público paraguayo uno o dos temistas nada más de los 120 que contienen el riquito. Ah, 120 diría el riquito. ¿Yo puedo hablar con la Cú un minuto? No, él está haciendo huelga de palabras. Dice que le escuchó hablar a Euclides y se quedó ronco. Él es de tanto que habla el otro tipo, entonces él se quedó ronco. Entonces está haciendo huelga de palabras. Ah, bueno. Bueno, ¿es cierto que usted tiene pie plano? Jamás, yo soy perfecto. ¿Le puedo sacar la bota? No, jamás, nunca. ¿Por qué tiene la media rota? No, 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 no. No, no, no. Después te explico. Bueno, entonces riquito mejor que de modo como se ha desarrollado esta entrevista, yo prefiero que cante usted. ¿Qué le parece? ¿Nos haría el honor de cantar? Y bueno, en homenaje a los cuatro millones de personas que están en este país, sería el corazón de Américas. Voy a cantar un tema. Aquí nomás, ¿eh? Aquí así lo vemos de cerquita. En Clarín, la horqueta está preparada. Sí. Es la historia un poco chiquitito de un tipo que vino del interior del país Itis y se quedó, justo se bajó del ônibus ahí en Herrera y Antequeras. Ah, bueno. Y él le sucedió algo inolvidable, que en Opus Dei Menor yo he grabado y así de pasito le puse la horqueta a ver si acompaña bien la horqueta. Por la esquina de Antequera, la de un pasar. Con esa pinta que tiene Arla al caminar. Usa zapato de tajo alto en cada lado. Y ni mi palda por si aparezca un interesado. Sus manos dejan siempre el bolsillo de algún galán. Para vaciarlo como rompero de don Tarzán. Peluca rubia para que crean que es extranjera. Y un diente de oro que va alumbrando la calle Herrera. Pedrito López iba cruzando por calle Iturde. Miro a la rubia y dijo exclamando, desapatule. Arla sonríe, su diente de oro vuelve a brillar. Peito le dice, esa mojita quiero besar. Todo lo perro allá en mi valle me va a envidiar. Porque a esta rubia yo esta noche voy a enamorar. Como a tres cuadras de aquella esquina, otra mujer. Nerviosa cruza, plaza Uruguaya por quinta vez. Y en el San Juan del ferrocarril se va a mirar. Si algún huelguista de nuestro tren quiere trabajar. Ella maldice con sus amigas, su suerte perra. No hay clientes, todos se van a la calle Herrera. Mientras Peito se le declara a la rubiaza. Arla le dice, trae tu plata, cuata a tu casa. Peito le ruega, no puede ser, pico por amor. Para Cacuate, yo no perdono ni al inspector. En eso escucha el gran alboroto en caballero. Pato talú que le ha agarrado a un panchero. Peito López tira la vista de esquina a esquina. Pida a Arla toda la plata que lleva encima. Arla sonríe, su diente de oro vuelve a brillar. Y dice, vamos, que mis colegas me van a hinchar. Un auto cruza por Tacuarí en la medianoche. Nadie hace caso, es solamente un robacoche. Mientras caminas muy pegaditos calle abajo. Arla le dice, tengo un secreto en mi trabajo. No te sorprenda lo que te cuente yo hoy aquí. No soy mujer, a mí me llaman el travestí. Peito no entiende ni un combino la explicación. Pregunta a Arla si travestí es una religión. Arla sonríe, su diente de oro vuelve a brillar. No te preocupes, trae tu manito y vas a pillar. En ese instante Peito grita, va y poco a. Marisca López, que bulto extraño, la se apoco a. No creas, Arla, que yo me hago debo el culín. Pero si amigo, date y ya hay ya ningun curín. Arla se ofrende, su diente de oro vuelve a brillar. Anda a tu valle, busco otro cliente pa' trabajar. Y Peito López se fue huyendo desatinao. Por azar atropezando, se fue cantando esta canción. La vida de la sorpresa sorpresa. Muy bien, muy bien. Un aplauso, Ricky, muchas gracias. Gracias, Ricky. Muchas gracias. Te viste en Miami buscando hacerle a TCL reportajes. De aquí te pide al ya. No, 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 ese. Toma el país. Estos son los realitos, las mollejas, los libros lindísimos de Editorial Lo Maclamel. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Qué le parece, Álvaro, si le invitamos a ver un ballet espectacular? Sí, ya está sonando en el aire, escucho. Un compasecito árabe, un aire que nos anuncia a todos los presentes que ha llegado el momento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo le va? A mí muy bien, ya usted parece que no muy bien. No, realmente tengo un pequeño problema. Pero, no obstante, quiero beberme una buena cerveza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo no? ¿Una cerveza? Sí, por supuesto. Exactamente. ¿Cerveza? ¿Su gaso? Sí. Perdón, señor, ¿podría destapármela? ¿La cerveza? Claro. Gracias. ¿Me la sirve? ¿Qué? Claro. Sí, por supuesto, ¿no? Obvio, ¿no? Ah, qué buena parece. Servido, señor. Sí. Eh, mozo, disculpe. Podría darme un trago. En la boca, ¿no quieres? Claro. Qué buena, ¿eh? Sí. Otro puede ser. ¿Quieres dar un momento? Sí, sí. 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 Qué buena, ¿eh? ¿Rica? ¿Podría limpiarme la boca? Perdón. Le espumí dentro del llato. Muy amable, gracias. Dígame, ¿tendría un cigarrillo, por favor? ¿Un cigarrillo? Un cigarrillo, sí. Por supuesto. Encendido, por favor. Seguramente quiere que se lo dé también. Claro, por supuesto. ¿Cómo lo quiere? ¿Así? ¿Cómo fumo usted así? Así. Ah. Gracias. ¿Nada más? Eh, la cuenta, por favor. ¿Cómo no? Son mil guaraníes, señor. ¿Todo? Mil guaraníes. Acá lo tiene. Usted no puede, ¿no? No, evidentemente no. Tengo los dedos cortos. Sí, justo. Sí. Y acá, acá, en este de acá, tiene la propina. Acá. La propina. Acá, acá, ahí. Ahí viene la propina. Buena propina. ¿Está bien? Muchas gracias, señor. Una última cosa, señor. Sí. ¿Dónde queda el pipirum? Eh, aquí no hay pipirum, señor. Estamos en la sección dígalo en árabe didácticamente para todos los que no hablan la lengua. Primera palabra de hoy. Besito. Besito en la cara es Mohamed Ajeta. ¿Y beso de amor, cómo es? Saliva va, saliva viene. ¿Y limpia el proyectil? Lava la bala. Sí, sí, sí. Cuarta y última palabra. Avión. Es Alí Babá. Ah, la, 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 la. Imaginamos que los muchachos de César Bambi y Lescano, y el propio Bambi, por supuesto, estarán apreciando lo que aquí ocurre, porque sin dudas, Olimpia se juega a su chance Con este partido, hubo doble de Jorge Miranda para Ciudad Nueva Edgar Barrios que falló, rebote para Murphy Murphy para dos, largo tiro Se queda Miranda con la pelota Comienza a pesar el fornido a la fibol de Ciudad Nueva Jorge Miranda 63-58, Vega está al fondo Gran asistencia para el norteamericano ¡Ele! Doble del lujo de Ciudad Nueva Aquí es jugador Vega Dio que lo salía a matar un hombre mucho más alto como Murphy Y le dio la asistencia a Latimore Que definió sin problemas y además hubo falta de Murphy Que tiene cuántas faltas personales, Giro? Dos, dos, dos Dos faltas personales, minuto de tiempo solicitado por el banco ciudadense Pero cuando embocó el lanzamiento simple que tenía Luis Latimore Ciudad Nueva gana por 6.64 a 58 Ocho minutos para que termine el partido ¡Y doble de Murphy! Comienza a aparecer este gran jugador norteamericano De los más notables Que hemos tenido la suerte de ver aquí en nuestro medio Charles Murphy que estaba algo dormido en el primer tiempo Y ahora sí está con todas las luces prendidas Igualmente ha frenado la efectividad de Luis Latimore 64 a 60 Jugada muy importante para Ciudad Nueva Tiene que invocar Francisco Miranda Quedan 8 segundos Perdió la pelota Miranda Sale Maciel Edgar Barrios Maciel Muy marcado Maciel San José va a jugar sobre los 30 Quedan 25 segundos de posición de pelota 7 minutos 10 segundos para que termine el partido Esteban Cabrera parado La pelota al lado Y el rebote de Vega Aquietando el juego Ángel Vega Ciudad Nueva que gana todavía Por 4 puntos 64 a 60 Jugando ahora con 2 suplentes Miranda y Jorge Velásquez Vega está al fondo Otra asistencia para Latimore Latimore parado Falló Rebote bien controlado por Esteban Cabrera Dramático por momentos Se pone el partido Los jugadores nerviosos Sin la precisión Que normalmente tienen Cabrera está al fondo Hubo falta de Miranda Falta de Jorge Miranda Se queja de algo látimo Y cómo se vive el partido Allí abajo Guido Y sí Muy tranquilo Sindulfo Salinas Lo conocemos desde luego Conocemos la tranquilidad De Sindulfo Salinas El más nervioso es Carlos Marielo De tributo Edgar Barrios Prueba para 3 Triple Triple de San José Edgar Barrios Un jugador que a lo largo De 13 años de actuación En primera división Comenzó muy joven Edgar Barrios Allenado de triples Los aros de todos Los estadios del país Un jugador de enorme capacidad De tiro Edgar Polito Barrios Se pone un punto San José Miranda Que falló Rebote muy peleado Bien conquistado El reboche por Jorge Velásquez Latimore Jorge otra vez A ver si toca para 3 Jorge que tira muy bien Quedan todavía 20 segundos De posesión Jorge Miranda Francisco Largo lanzamiento Un poco apresurado De Francisco Tenía todavía 15 segundos Más para mover la pelota San José con varios Puede pasar al frente San José Chipinti Corto Rebote para Cabrera Le sacó la pelota Jorge Velásquez Un inteligente Jorge Aprovechando que Cabrera Había bajado la pelota Son muy inteligentes Muchos años de bastión Con mucha habilidad De parte de los hermanos Velásquez Y ahora sacando a relucir Todo lo que saben En un partido Muy muy importante Y sobre todo Se está volviendo Muy interesante En los minutos finales Gana por un punto Ciudad Nueva 64 a 63 Descontó 16 puntos San José Que llegó a perder En determinado momento 52 a 35 Porque tiene que tirar 30 segundos 30 segundos Otra vez 30 segundos Nuevamente Ciudad Nueva Que no encuentra El claro para tirar Está afuera Su principal jugador Edgar Cordero San José Que puede pasar al frente San José Que quiere definir Hoy el hexagonal Se quiere quedar Con el punto De bonificación Polito para 3 Rebote de Vega Se agigante La figura del hombre Más bajo Que está en la cancha Ángel Vega Menos de 5 minutos Para que termine Este emocionante partido Ángel Vega Marcado por Edgar Barrios Un punto La ventaja para Ciudad Aquí también está jugando Olimpia Aunque no esté en la cancha Gole de Vega Excelente Ángel Vega El gran jugador Siempre aparece En los momentos difíciles Cuando el equipo anda bien Aparecen muchos Pero cuando anda mal Muy pocos Y ahora apareciendo En toda su dimensión Ángel Vega Un gran jugador No solo por las asistencias Sino es el conductor De su equipo Un poco temperamental Y a veces eso Lo traiciona Y tiene que estar afuera Algunos minutos Hoy por primera vez Está jugando todo el partido Está muy equilibrado Muy tranquilo Ángel Vega Y siendo un jugador De mucha importancia Vuelvo a repetir Este Gustavo Los jugadores paraguayos No saben jugar tácticamente Ahí vemos En la jugada de Vega Cuando ellos tienen que resolver Individualmente No hay problema Pero ajustarse a los 30 segundos No pueden hacer Seguido en parte baja Si están para regresar El número 14 Aldo Cabut Y también Edgar Cordero 68 68-63 El marcador favorable A Ciudad Muy bien 5 puntos entonces Y no 3 Como teníamos Entre ellas Que lamentablemente El tablero no funciona Lógicamente Cuesta En medio de tantas anotaciones Que llevamos Los rebotes Los puntos De los jugadores Anotar también Los puntos Del equipo Se producen los cambios Guido está otra vez En la cancha Cabut Está también Cordero Sí Y se retira Velázquez Francisco El 7 Y Jorge Miranda Los Muy bien Se sientan Francisco Velázquez Y Jorge Miranda Quedan en la cancha De Ciudad Nueva Vega como base Jorge Velázquez Como ayuda base Edgar Cordero Que entra Como ala Cabuch Como ala Pivot Y como pivote El norteamericano Látimo 68 a 63 Arriba Ciudad Nueva San José Que por momentos Se queda sin goleo Un ataque Vega Había pegado la pelota En la pierna Delgar Barrios Hay reposición Esto no es falta Es sencillamente Una infracción técnica Pero que no se penaliza Como falta personal Responde otra vez Ciudad Aldo Cabut Jugando con Vega Quedan 3 minutos y medio Para que termine el partido Atención con esto Encontramos ya En la parte caliente La parte decisiva Del partido Porque hasta el fondo El amague Cabú Lo tapó Murphy Rebote de Cabut Se quedó finalmente Edgar Cordero Con la pelota Pensando ahora La altura de Ciudad Nueva Con Látimo Y con Cabut Y de la cortina Vega salía Cabut Fíjense como toma Hombre a hombre En toda la cancha Ahora San José Cada jugador Con su pareja Barrios con Vega Maciel con Cordero Murphy con Látimo Hay reposición De pelota Que favorece a Ciudad Nueva Se quejaba Atención con Látimo Gracias.